Hola a todos, ya estamos aquí en nuestro cuarto programa de La Valletería a tu Mesa. Hemos tardado un poquito en volver, Paco, porque claro, entre la Semana Santa, la feria, la romería y el rocío, nada, no hemos podido venir a La Valletería. No hemos podido hacer nada, aparte los cultivos se han retrasado, hemos tenido... Bueno, entonces yo te voy a presentar a ti y tú me vas a presentar a mí, entonces, pues bueno, aquí tenemos a Pilar, a mi binomio, aprendiendo a cocinar. Muy bien. Una gran cocinera junto con su madre Cristina, que luego después más adelante la podemos ver. Y nada, cuéntanos así un poquito más. Pues mira, este es Paco, el alma de tomate, nuestro querido amigo Paco. Y bueno, estamos aquí en La Valletería y vamos a retomar de nuevo este programa cocinando una receta familia roteña, en este caso de la familia Sebas Bernal, y con unas verduras muy, muy de temporada como es... La patata. Ahí está. La patata. Hoy vamos a darle caña a la patata. Hemos plantado este año 12 variedades, de las cuales aquí podemos ver solo hemos sacado 6 en un principio. ¿Solo 6? O sea, ¿cuántas variedades? Nos quedan 6 más, que ya veremos si podemos hacer otro programa con ellas o ya lo dejamos para el año que viene. Y presentamos otras 6 para el siguiente año. Si seguimos, si seguimos, si tenemos audiencia, que seguro que sí. Seguro que sí. Y nada, simplemente pues nada, deciros que sigáis en el programa, que tenemos muchas cositas hoy que decir. Muy bien, vamos a tener hasta un habitante de La Valletería prácticamente, como es Paco Santa María. Paco Santa María, que es el peón de aquí de La Valletería y nos va a hablar un poquito de la historia de lo que son los malletos y La Valletería. Vamos a meterlos también, hemos metido a Daniel, que ya lleva varios problemas con nosotros, nos va a hacer la parte de nutrición y demás. Muy bien, y lo va a cocinar. Y lo va a cocinar, lo va a cocinar. Qué bien, qué bien. Con que nada, pues nada. Tú nos dices más o menos que cómo vamos y tal, ahora pues yo le voy a dar paso a Daniel. Muy bien, estupendo. Vale. Seguro que vamos a aprender muchísimo con él y contigo, con los dos, segurísimo, segurísimo. Vamos a hacer así, viene Daniel, hablamos de las cosas de la patata, de la nutrición y demás. Muy bien. A lo mejor no sé si nos vamos directamente al huerto o hablamos primero con Paco. Bueno, también podéis hablar con Paco en la huerta. Y acabamos con la receta. Muy bien, nosotras deseando ya ponernos los delantales y a cocinar. Pues nada, ir encendiendo el hornillo. Ya mismo. Poner los delantales. Venga. Que de aquí a 20 minutos o menos estamos ya cocinando. Estupendo, y luego las tenéis que probar, ¿eh? Hombre, claro. Que ese guiso de cazón en amarillo con patata está buenísimo. Además que yo tengo un montón de hambre. Bueno, pues lío. Venga, nos vemos. Pues nada, buenos días. Y aquí estamos con Dani, que nos lo hemos traído hoy a esta pedazo de malletería. Y nada, hoy nos vienes a hablar de qué, Dani? De la patata. De la patata. Hola Paco, ¿qué tal? Y hola a todos, ¿cómo estáis? Pues sí, hoy tenemos uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Porque, bueno, afortunadamente se puede cultivar en la mayoría de los países. Es un producto barato y de mucho consumo. Es un tubérculo, aunque pertenece a la familia de las solanáceas. Curioso, como el tomate también. Y es porque las hojas de la hortaliza fabrican mucho almidón. Ese almidón va al tallo, al tallo subterráneo. Y dentro del tallo subterráneo es donde da lugar a este alimento. Así que, que bien, es un alimento muy interesante porque tiene, es verdad que ha sido un poco demonizado, ¿no? Por el exceso, a lo mejor, de carbohidratos. O porque también se relaciona con alimentos procesados hechos con patatas. Como las patatas fritas, las patatas chips y otro tipo de alimentos procesados. Y entonces como que se tiene ahí un poquito apartado, ¿no? Pero sí, pero es muy bueno y debería estar en la cocina de todos los hogares. Es verdad que hay personas que no deben abusar mucho de su consumo. Personas mejor que están en control de peso. O personas que tienen diabetes, problemas con desequilibrios con el azúcar. Pero sí que cualquier persona normal lo puede consumir de forma semanal y sin problemas, ¿no? A nivel densidad nutricional, vemos que es un alimento que prácticamente el 70-75% es agua. Con lo cual, tiene una caloría por gramo de alimento, es decir, que densidad calórica muy bajita. Bien, viene muy bien para el tema del peso también. Y luego tiene alrededor de un 2-3% de proteínas, un 17-20% de carbohidratos. Y tiene fibra, es alto en fibra. Y sobre todo una fibra que también nos ayuda mucho con la salud. Porque concretamente tiene almidón resistente. Bueno, ¿y eso de qué se trata, el almidón resistente? Pues es un almidón que, la palabra mismo lo dice, resiste a la digestión. Y gran parte del alimento se metaboliza dentro del colon. Y forma parte del alimento de nuestras bacterias que tenemos ahí dentro de la microbiota. Y esas bacterias que se alimentan con ese almidón resistente fabrican unos ácidos grasos que son antiinflamatorios. Y protegen la barrera del colon, los colonocitos, esas células. Y buenísimo para mejorar la sensibilidad a la insulina, para mejorar nuestra inmunidad. Entonces, tiene muchos beneficios. Y claro, ¿y cómo hacemos para que la patata tenga más cantidad de almidón resistente? Pues hay un truco que es refrigerarlo. Así que cocemos la patata, bien al vapor, bien en agua. Y luego la metemos en el frigo. Y después de 12 a 24 horas, cambia molecularmente la patata, ese almidón. Y ya tenemos cantidad de almidón resistente. Entre el 30, 40, 50% de almidón resistente. Pues fíjate que yo no sabía nada de eso. Es una pasada, vamos. Y que me he hecho la patata tal cual, hervida, al vapor, tal y directamente para la boca. Claro, está muy bien. Bueno, ya sabemos que nos puede ayudar mucho en eso, a nivel digestivo, ¿no? Luego tiene la vitamina C, que no solamente los cítricos tienen vitamina C, si no hay muchos vegetales, hortalizas, como la patata, que tiene un buen contenido de vitamina C. Vitaminas del grupo B, como la tiamina, niacina, el fólico, el ácido fólico. Y la piridoxina, que es la vitamina B6, que influye en un montón de reacciones en el cuerpo, entre otras cosas en producir células sanas y también en eliminar una serie de sustancias, como la homocisteína, que si está alta en sangre, nos puede perjudicar nuestra salud cardiovascular, ¿no? Así que ya ves la patata, ¿no? A nivel minerales también tiene, que si, el fósforo, el magnesio, el potasio, gran cantidad de potasio y cantidades mínimas de flúor, de hierro y de otra serie de minerales interesantes para el organismo, ¿no? Así que, bueno, que bien, ¿no? Tenemos un gran alimento delante de nuestra. ¿Qué te voy a decir yo? Yo he leído, que yo no sé si era verdad, que dice que la mayor concentración de vitamina C de la patata lo tiene en la piel. Correcto. ¿Eso es verdad o es...? Gran parte de los nutrientes están en la piel. Curioso. Vale, entonces, ¿la patata sería mejor consumirla con su piel? Sí, sí, estaría bien consumirla con la piel, sobre todo en patatas nuevas, ¿no? Sí, patatas ecológicas, patatas de calidad, sí, ¿no? Y luego, bueno, pues hay multitud de platos que se pueden cocinar con la patata, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ahora que llega un poquito el tiempo, el calor, el hacer un aliño de patata o una ensaladilla con patata, y sería bueno aprovechar ese, el refrigerarlas antes, antes de hacer ese tipo de platos, ¿no? Claro. Tener las hunditas en el frigo cocidas y luego ya, pues me elaboro ese plato para aprovechar los beneficios que tiene, ¿no? O luego también, ¿por qué no? Una buena tortilla de patata, ¿no? Está increíble, ¿no? Y aquí en Rota también tenemos un plato curioso que es el gazpacho de patata, que en vez de echarle pan, que a lo mejor te sube mucho más el índice glucémico, le echamos patata y sale un plato muy rico y, bueno, y súper nutritivo. A lo que te ha dicho tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, totalmente. Yo soy de la cebolla. Y bien hecha. Y bien hecha, ¿no? Igual, igual. Pues mira, pues hoy hemos traído, pues, nada, aquí las patatas que hemos estado, más o menos estamos sacando durante este año, y más o menos te voy a enseñar. Cuéntame, cuéntame. Mira, aquí tenemos la típica de aquí, ¿vale? Es que la patata es punta. Vemos que este año han salido buenos ejemplares de 400, 500, 600 gramos. Alguna ha salido de kilo, ¿vale? Aquí tenemos el corte, que vemos el corte de la patata, una patata de carne, de carne blanca. Y esta patata, que es la espunta, ¿para qué sirve? Pues digamos que es una patata de todo terreno. Una patata que vale para todo. Vale para freír, vale para cocer, vale para el vapor. Una patata que vale para todo. Su sabor, la verdad que es muy buena, es la típica, que le llaman aquí, patata de Sanlúcar. Guau, qué bueno. La normal. Tenemos otra variedad, que la tenemos aquí, que es una variedad morada, que se llama Bergerac, ¿vale? Que si vemos la carne, ¿vale? La carne es moradita. Sabemos que la patata, ¿vale? Es de carne moradita, y muy rica en antozioninas. Luego tenemos esta patata, la morada, decirte que bueno, que sirve para hacer chips, para hacer patata frita, y para hacer el puré. Le daría un color a ese puré de color morado. ¡Guau, qué bien! Sería parte muy rica en antozioninas, como he dicho, y muy bien. Tenemos otra patata, que está así muy fea, un poquito fea, con muchos hoyuelos, redonda, no estamos acostumbrados a esta alargada, que esta es la Institut de Beauvais, es una patata tipo francesa, que sirve solamente, la voy a cortar por aquí, para que se vea por dentro, ¿no? Para que se vea por dentro. Ajá. Mira, mira qué color, color amarillo. Sí, sí, sí. Y esta es solo y exclusivamente para potajes, lo que es para cocer, para cocer en un potaje que podemos hacer con choco, con lo que sea. Mira, tenemos aquí la patata, una patata roja, que tú me vas a decir, roja, pues esta es para fritas, ¿no? Que es la que estaba acostumbrada. Ahí está, claro. Pero tiene un hándicap aquí, tiene una cosa que cuando la cortamos, esta se llama patata lobelipón. ¿Qué nombre más curioso? Mira, qué maravilla. ¡Guau, qué color, eh! Es roja por dentro, ¿vale? Como ves, la que es roja por fuera y roja por dentro. Esta es solamente para chips, para patatas fritas y para purés. ¡Qué bien, qué bien! A mí me gusta mucho para hacer la cocida, no para puré, para hacer la cocida. ¡Bien, bien, bien! Yo puedo hacer, como tú decías, una ensaladilla, una ensalada o unas patatas aliñas. Con, por ejemplo, con esta, que es para potaje, la puedo hacer con la roja y la puedo hacer con la morada. Y entonces estoy metiendo allí colorcito, contraste de sabores y antioxidantes diferentes. Y antioxidantes diferentes. Esta patata que tenemos aquí es una patata que tiene un nombre muy raro, entonces si lo digo la gente no va a entender, tiene un nombre bastante raro. Y es una patata muy diferente a la que solemos ver. Una patata, a lo mejor, por fuera, que es blanca y en cada hoyuelo se caracteriza porque tiene estas manchitas moradas. ¿Vale? Cambio de tonalidad. Es un cambio. Entonces, en cada grillo que le va a salir, le sale su manchita morada. Bonita esa patata, ¿eh? Es muy bonita. Y esta es exclusivamente para asar. A ver, por dentro, ¿qué tal es? Mira, por dentro es de carne blanca. Blanca, claro. Muy parecida a la espunta. Bien, 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 bien. Este sabor es espectacular. ¡Wow! Yo he hecho aquí algún platito con esto y en plan asado. Sí, ¿no? Y dicen que, bueno, que esta patata... Muy rica. Muy rica. Asada, tiene un sabor a patata de estas de las de antes. ¡Qué bueno! Y aquí tenemos, pues, la última patata que la tenemos que recolectar, que no la he recolectado hace un momento, y es con la que vamos a hacer el plato de hoy, que es la Nahwen. Esta patata no llega... Este es un máximo tamaño del que podemos coger y esta es exclusivamente solo para vapor. Vapor o cocción muy, muy, muy lenta. Estamos hablando de una patata que en 4, 5 minutos como mucho, está a fuego muy lento, ya está cocida. ¡Wow! Es blanda. Ahora vas a ver, porque aparte, al corte, tú te das cuenta... Se corta muy fácil. Que está muy fácil. Yo estoy teniendo mucho cuidado, porque si le pego el tajo... ¿Te cortas tú? Me corto yo. Y mira la... ¡Wow! Que bien. Y mira la piel. Prácticamente no tiene piel. Sí, sí. Fina, fina, fina. Sí, sí. Fina filipina, vamos. Y la verdad, es una de las pasadas. Es una pasada. Esta patata tiene la particularidad, que es de producción extra temprana. ¡Ah, bien! Eso que significa que las puntas, por ejemplo, es una patata de ciclo normal, tres meses y medio. Bien. Y esta, sin embargo, con 60 días, ya estamos recogiendo, o sea, dos meses y ya estamos recogiendo la patata. ¡Qué bien, qué bien! Eso, pues decimos que tenemos patatas extra tempranas, tempranas, normales, tardías y extra temprías. Por ejemplo, esta sería de la, más o menos, de la tardía, cuatro meses, cuatro meses y medio. ¡Qué bien! Así que, bueno, sí. ¡Qué bien! Pues nada, simplemente hay que comentar eso, que oye, que aprovechemos el consumo de este gran alimento. Sí, es importante, como es una fuente de carbohidratos, siempre la tenemos que acompañar de una buena fuente de proteínas, ¿no? Ya sea una carne, un pescado, unos huevos, ¿vale? Que eso es lo que va a dar a ese plato cantidad de nutrientes esenciales para que el cuerpo tenga esos beneficios, ¿no? Así que, pero nada, eso es todo lo que tenemos que contar hoy de la patata. Pues yo la verdad que siempre aprendo contigo, vuelvo a decirlo, programa tras programa, tema de patata, me ha encantado tu explicación, todo lo que he aprendido yo hoy. Sí, sí, yo también he aprendido un montón, ¿eh? ¡Caray! ¡Qué de variedades, ¿no? Tenemos este año, como he puesto, 12 variedades. Aquí solo hemos presentado la mitad y a las otras, si se puede, ya se hará en otro programa y si no, pues el año que viene seguiremos de eso. Genial. Y Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por todo. Y nada, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Por enseñarnos y por iluminarnos en el tema de los cultivos que hacemos aquí en el Aprendemos todos juntos. Muchísimas gracias, Dani. Y nada, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, muy buenas. Aquí estamos en la malletería, como siempre, y vamos a empezar a hablar de la malletería y de los malletos, de esa forma de vivir, de dónde vivían, cómo vivían, sus costumbres, los animales, la verdura que cultivaban, todo. Y quién mejor que Paco Santa María, que es el peón de aquí de la malletería, ¿vale? Y es el encargado de que todo esto esté así de bonito, así de bien, así de arreglado. Y junto con el de Dao, con Jesús López Verano, que es el encargado aquí de la malletería. Y bueno, aquí lo tenemos, que está haciendo aquí su trabajo diario. Y nada, buenos días Paco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Nosotros bastante bien y nada, tengo aquí un mosquito que me está picando. Y nada, pues hoy nos vas a explicar el tema de las chozas. Vamos a explicar las chozas, los tipos de choza, quién vivía y todo lo demás. Así que nada, yo te voy a dejar hablar y nada, alguna preguntilla te haré y nada. Yo te voy a poner aquí el champiñón. Pues yo lo que esté a mi alcance de lo que me han contado mis padres y todas esas cosillas, lo que yo, hombre, poco sé, pero vamos, te voy a explicar más o menos. Esta es una soza de tesumbre entera, que no es de pared por abajo, de la más primitiva. Gente, hombre, más bien pobre. Pues tenía al menos una lanzada o media lanzada de tierra y entonces tenía, aquí vivían. Los campos estaban llenos de estas chozas, vamos. Había cuatro cortijos, había cuatro cortijos blancos y los demás no había paredes, vamos, que estaba todo esto lleno del campo. Entonces aquí vivían, tenían su cabrita para la alesia, para el cafelillo, la gallinita, el cosino y por la no ser mucho la guardaban aquí mismo, porque así estaban las personas en los años 30 y 40. Y aquí en este tipo de chozas, ¿cómo está construida? ¿Es de cemento, es de ladrillo o de qué es? No, no, esto no tiene nada de cemento, ni ladrillo, ni piedra. Todo es tesumbre y sus palos y eso con tonizas de palma. No tiene ahí ni precillas ni apenas puntillas, vamos, que es todo amarrado. Con las muletas que le llaman los de los costados. Y los otros le ponen unas cañas ahí para ponerle la tesumbre. Vale, vale. Y aquí más o menos, ¿cuánta gente se podía meter en esta choza? Más o menos, ¿cuánta gente? ¿Cuántos podrían estar aquí metidos y demás? Cinco o seis personas vivían aquí, vamos, a lo mejor el matrimonio y los chiquillos, incluso los padres, los abuelos, pues vivía casi todo el mundo en el campo en aquel entonces. Vale, vale. Entonces, digamos que todo esto era artesanal, evidentemente, todo hecho del pajizo este y demás. ¿Lleva algún tipo de barro, alguna cosa de nada, nada? No, nada. Palos y tonizas, vamos, esos tonizas de palma. No había cuerdas en aquello entonces. Y entonces, todo eso a mano, eso lo sabían hacer las personas, le ponían la combrera, que se llama lo de arriba del todo, para que escurra sobre la tesumbre y ya no se cala, vamos, eso estando bien no cae ni una gota de agua adentro. La combrera le llama a lo de arriba del todo, que hace como un lomo, y se le echaba de ceba de la playa, de lo que los temporales afuera, pues se le ponía por ahí, hacía una capa, digo, y no se llovía, vamos. Vale, vale, perfecto. Pues si quieres nos acompaña, le damos una vuelta si quieres a la choza, ¿no? Y más o menos la vemos aquí por fuera, y ya pues poco a poco, programa tras programa, nos vas enseñando toda la parte de dentro, los aperos y todo lo demás, ¿vale? Muy bien, digo, al cuidado. Pues vamos a dar una vuelta alrededor, ¿vale? Y nos vas enseñando a mí sobre todo y a todos los oyentes y videoespectadores, todo el tema de cómo estaba esto, ¿vale? Bien, yo a tu disposición, a lo que sea. Pues venga, pues nos despedimos y vamos a dar una vuelta y vamos señalando todo esto, ¿vale? Venga, vámonos Paco. Vale. Bueno, Paco, pues nada, aquí me estás enseñando la choza y este pajizo vendrá de algún lado, ¿no? De alguna planta o de algún tipo, de alguna zona de aquí o lo que sea, ¿no? Sí, pues sí, de Barrón, le llaman a esto. Entonces, Barrón, Barrón. Entonces, lo traen de ahí de las marismas de San Lucas, de las marismas de Guadalquivir. Entonces, pues eso dura mucho, es un pasto duro. Entonces, no sé, llueve ni una gota, vamos, un monté bien puesto. Eso, nada, gotera, nada. Se ve, se ve que, vamos, que tiene... Hay un montón de años. ¿Cuánto podría durar más o menos, Paco? ¿O tenían que cambiarlo? Eso hay que ir renovando porque a los 6-7 años se va deshaciendo, se va ya poniendo envejeciendo. Entonces se le echa una camisa y ya otro tiempo. Ya según los temporales y el maltrato que lleve. Y no lleva mucho, pues dura más. Vale, pues vamos a seguir dándole la vuelta a la casa porque esta tenía solamente una puerta. No tenía puerta trasera y nada, ¿no? No, aquí no había puerta trasera. Esa y no con bisagra y no puesta ahí con una tranca por detrás. La he visto yo, que no es que me la han contado, que la he visto yo. Vale, o sea que así como actualmente cerraduras y eso, nada, ¿no? Aquí no había. Bueno, ya después algunos ya lo tenían, pero yo conocí a un hombre, Juan Ventura, allí de la zona de esta nueva, que tenía una soza de esta y lo tenía así el hombre. La verdad que es una pasada. Para ver, estoy viendo yo que tenemos que tener cuidado aquí con las avispas, ¿no? Que hay un montón de avispas, ¿no? Esto lo que pasa es que hay que, todos los años sale la comprera o a un año cierre o no, tiene mucho cuido. Por eso se están perdiendo, porque le pones tú una chapa de esa de sandwich y ya dura más que nosotros. Pero esto hay que ir renovando y por eso se va perdiendo, porque cualquiera que la tiene, pues se cansa de arreglarle y arreglarla. Una maravilla de que se pueda conservar esto. Bueno, me vas a seguir aquí enseñando la choza y nada, y nos quedamos aquí ahora un ratito hablando tú y yo a solas. Y me sigues a mí instruyendo en todo esto de la malletería, que al final yo estoy aquí para aprender, ¿eh, Paco? No, hombre, yo no es que haya aprendido, pero lo ha escuchado de mi gente y ya muy lo ha visto. Lo que ha visto, pues, igual, hombre. Lo que ha visto. pues nada ya estamos aquí en el huerto en la huerta malleta de aquí de la malletería y tenemos a ver los tres tipos de fase de la patata tenemos la fase de crecimiento que aquí puedes ver como las matas empiezan a crecer más o menos se quedan a una altura de medio metro 60 centímetros dependiendo de las variedades de la fase de crecimiento pasamos a la fase de floración que como podéis ver aquí está toda llena de flores deciros que las flores pueden ser blancas pueden ser rojas pueden ser violetas pueden ser azules vale vemos aquí está que es de flor blanca pero sin embargo tenemos esta de aquí que tiene la flor violeta son dependiendo del tipo de variedades y esta flor si tenemos suerte y logra polinizar y grasa en que daría este este tomatito por eso las patatas decimos que es una solanacea igual que el tomate decirlo que cuando está en fase de floración también es la fase de tuberización que es que las raíces esas pequeñas raíces están sacando ya el tubérculo que es la patata y al finalizar la fase de floración y tuberización empieza ya a secarse la planta que sería aquí cogería este color amarillento y la planta empieza a secarse lo que es la hoja empieza a ponerse bastante fea vale y esto todavía le queda por lo menos 15 20 días vamos a ver para que veáis qué es lo que saldría de aquí aunque le faltan todavía casi un mes vale sería una planta muy muy joven y luego veremos una planta en la cual está todo ya para recoger que vais a ver la diferencia entonces sacamos de aquí este tallo sacamos de aquí este tallo y ya podéis ver que aunque es una planta que todavía es joven todavía no ha tuberizado bien ya tiene la patata aquí voy a dejar aquí y si seguimos escarbando seguimos sacando patatas esto lo que le ha venido patata nueva es porque si yo le pego con la dedo me llevo la piel eso significa que le queda todavía unos unos 20 días aquí ya cortaríamos el agua y empezaríamos a que se se que se seque la planta y recolección y he visto esto ya hemos acabado hoy la explicación de la patata una cosa fácil y sencilla i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos al lío. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar. Enciende eso. Venga. Muy bien. Agregas el aceite, ¿verdad? Un poquito para sellar el cazón. Muy bien. Muy poquito. Vale. Aquí tenemos el cazón. Si yo te lo aguanto, ¿vale? Sí. Fíjate que esto esté caliente un poquito. Sí. Y ahora pues nada, vamos a ir... La verdad es que este cazón, vamos, es una maravilla. Se puede cocinar también con tomate y pimientito. Vamos a hacer a que esté caliente un poquito el aceite. Vamos a empezar. Y nada, lo suyo es... Se van a sellar, ¿no? Sellar un poquito. Estupendo. Y ya luego los vamos a ir aportando. Estupendo. La verdad es que es un guiso bastante sencillo, ¿eh? Que está muy rico y bueno. Si no hubiera cazón, ¿con qué pescado se podría también...? Pues mira, cualquier pescado de roca, por ejemplo, cordina... Vale. Yo que sé. Raya. Raya. También que la tenemos. Que es otra recetita que tenemos en el libro, la raya en amarillo con patota. Venga, pues nada. Mira, yo lo voy a colocar con las manos. Vale. Como tienes las manitas limpias... Estupendo. Y ya está. Va, muy bien. Todavía no estamos calientes, pero bueno. Vamos a dar caña al fuego. Estupendo. Se sellan por ambos lados, ¿vale? Y ahora lo apartamos y seguimos pues cocinando el guiso. ¿Vale? Estupendo. Ahora dejamos que un poquito se vaya cocinando, ¿vale? Sí. Y mientras, si quieres, pues voy a leer la historia. Me parece una historia muy bonita, ¿vale? La de la familia. Mientras que tú estás pendiente del pescado. Sí, vale. Sí, pero como estoy yo pendiente, se nos quema, vamos, algo. Yo como soy tu pinche y tú sabes que yo... La veo en tus manos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, yo, con vuestro permiso, me voy a poner las gafas. Porque ya con estas edades, pues nada. Este libro, esta historia que nos la ha regalado Mercedes Seba, ¿vale? La hija de la familia, ¿eh? Que lo tenemos aquí. Pues esta historia es muy bonita, ¿vale? La hemos plasmada aquí en el libro, ¿eh? Junto con la foto y demás. Y bueno, voy a leerla porque creo que merece la pena. Y como ellos no están. Pues nada, Mercedes dice... José Bernal Márquez, mi abuelo materno apodado el Lamito, antiguo pastelero de Rota, casado con mi abuela Milagro y padre de tus hijos, mi tía Rosa, mi tío José y mi madre Mercedes. Trabajó como panadero con rompecincha. Y tras hacer la mili, hacía polvorones en su casa y los cocinaba en el horno de la panadería armario en la mía, su vecino. Esta es una panadería, una pastelería muy famosa de Rota, Lamito, que ya no está. Estos polvorones los vendía en un canasto por las calles y tuvo tanto éxito con ellos que con el tiempo abrió un obrador, donde ya hacía más variedad de pasteles. Como los cucurrucos, las magdalenas, las carmelas, las sultanas, los petisús, los roscos de anís, las tortitas de leche o los merengues. Estos dulces los vendían en canastos vendedores que él contrató y uno de ellos fue su yerno Juan, marido de mi tía Rosa, que junto con su hijo Manolo abrieron la pastelería de Lamito en la calle Progreso. Esta receta tan marinera la cocina con mucho cariño en casa Mercedes Bernal Paso. Hija de 12, Lamito, mi madre y es una de las favoritas de la familia. Vamos a bajar un poquito el fuego. Seguimos con el pescado. Vale, pues nada, te ayudo yo ahora. Aquí, y aquí, y aquí. Nada, esto está cogiendo ya un colorcito. En Colombia. La verdad es que es una historia muy bonita. Yo recuerdo la pastelería de Lamito. Yo no sé tú. La verdad es que era el olor cuando pasabas por allí. Ahora está la rosa, la pastelería de la rosa, que es de la familia. Y la verdad es que siguen haciendo unos dulces muy buenos. Pues nada, esto ya va cogiendo colorcito. Y ahora a continuación hacemos el sofrito, ¿sabes? Genial. Esto pasarlo por el aceite. Es un pescado que está súper fresco, ¿eh? Y la verdad es que eso se nota. Genial. Ahora ya, cuando tengamos esto, pues ya empezamos con... En plan, en el mismo más aceite. Eso. Y seguimos con la cebolla, ¿eh? Sí. La verdad es que, bueno, mamá, ya estamos con el tercer libro. Vaya, vaya, vaya. Y bueno, esta vez os vamos a tener... El tercero y el último. Ella me ha dicho ya que es el último. Así que, bueno, yo creo que ya aquí nos vamos a parar. Aquí, sí, sí, sí. Bueno, que de hecho vamos a llevar una receta de Paco. ¿Eh? De nuestro amigo Paco de Tomate. Así que... Pero bueno, no os voy a decir cuál es para tenerlo como sorpresa porque os va a sorprender a todo el mundo. Bueno, y también tenemos una receta de Murgui, de la familia de Murgui, ¿eh? Que es el pulpo con patata, ¿eh? Que es una maravilla. El apolito. Sí. Estupendo. Bueno, ahora le añadimos un poquito más, ¿no? Añadimos el aceite, sí. Un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Sí, a ver. Ya. Vale. Estupendo. Y ahora, pues, vamos a cocinar la cebolla, ¿vale? Hay que le echar primero los ajos. Venga, pues, échale el ajito. Vamos a echarle los ajitos. Con esta hay varias teorías. Como la cebolla con... La tortilla como sin cebolla, pero bueno. Sí, sí. Muevelo un poquito. Primero... Dicen que es mejor primero el ajo porque así se impregna el aceite del ajo. Y como la cebolla es más húmeda... Es más húmeda. Pues, mejor primero añadir el ajo. Pero bueno. Hay todo tipo de teorías. Según el cocinero, pues, así lo hace. Así se hace. Ahí está. Bueno, ya una vez que tengamos esto, pero añadimos el... La cebolla. La cebolla. La cebolla y el laurel. El laurel. La cebolla no hace falta. Cortarla muy pequeña porque luego la vamos a... A triturar, sí, sí. A triturar. Es como un majado. Venga. Vamos a echarle ya esto. La cebollita. Una buena cebolla generosa. Muevela un poquito. Vale. Tú me vas dando instrucciones. Claro. Tú sabes que yo soy tu pinche. Sí. Así que... Además, lo de pinche lo voy a llevar, vamos. Como siempre. Porque yo estoy aprendiendo constantemente. Vamos. Algo se me queda, la verdad. ¿No, mamá? Sí. Algo se me queda, ¿no? Se te va a quedar. Ya tú veré una gran cocinera también. Pero, vamos. Cuando estás ahí adelante me impone mucho cocina. Me da respeto. Lo tengo que decir. Bueno. ¿Sal? ¿Un poquito de sal? Sí, un poquito de sal. Venga. Añadimos un poquito de sal. ¿Vale? Sí. Ahora le echamos el lauret. Vale. Para que se poche mejor. ¿Vale? Sí. ¿Y ahora qué? Espérate. Vamos a echarle el lauret. Venga. Y ya lo vamos a necesitar, ¿no? Venga, no. Y ahora seguimos aquí. ¿Vale? Sí. Bueno. Esta receta la hemos echado nosotros en casa bastante también, ¿no? Sí, en casa también, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es bastante sencilla de cocinar. Tiene unas cosas distintas que nosotros no le echamos, pero bueno, es la receta de ella y la hacemos. Sí, sí, sí. Es verdad que mi madre siempre dice, pues esta receta yo la hago así o así. De otra forma, pero bueno. Hacemos la receta tarta. Por cual, somos fieles a la receta. La verdad es que lo intentamos, ¿vale? Sí, espérate. Estupendo. Y ahora una vez que esté esto pochaito le vamos a agregar el vino. El vino, sí. ¿Esto es vino blanco de la tierra? ¿Eh? Aquí en Rota tenemos dos bodegas que son bodegas ferribas de Galgato y bueno, pero en este caso... Vamos a hacer un poquito. Es una manzanilla. Manzanilla de sal. Venga. Aquí tenemos el vino, ¿vale? Un vaso generoso, ¿eh? Vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito. Vale, esperamos un poquito todavía. Mira, pues genial. Y luego nos lleva mucho más. Bueno, ahora esto ya... Ahora lo trituramos. Vale, muy bien. Bueno, y este tercer libro, ¿cómo te está pareciendo? Bien, bien. La verdad es que bien. Hombre, estamos extrañados de que la gente nos mande... Recetas. Sí, sí, es que no lo van diciendo. Oye, mira. Tienen ganas, tienen ganas de que sea, bueno. Bueno, ya llevamos cocinada a ojo al dato a la mitad, ¿eh? Sí. Así que, vamos, vamos. Va a buen ritmo, va a buen ritmo. Pues nada, este que deja que poche, ¿no? Que tampoco la cocina hay que tener paciencia. La cocina hay que tener paciencia. Yo no la tengo, la verdad. Yo soy poco paciente, pero bueno. Hay que tener... Sí. Ponlo un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Vale. Ya está. Venga, lo ponemos al máximo. Estupendo. Y así se... Que esto es como todo. Las cosas cocinadas con cariño a fuego lento. Claro. Es una maravilla, pero bueno. Hoy en día la verdad es que la gente corre demasiado. Sí. Y entonces hay que intentar hacer las cositas más a fuego lento. Bueno, yo creo que ya le puede ser el vino, ¿no? Yo creo que ya. Venga, pues nada, le vamos a agregar el vino, ¿vale? Eso. Y vamos a cocinar. Ahí. A hacer a que evapore un poquito. A que evapore, ¿vale? A que evapore, ¿vale? Cocinamos bien. Ya. Después trituramos, ¿vale? Vale. Ahí. Un poquito más fuerte, ¿no? Eso. Ahí ya está fuerte, fuerte. Bueno, de momento al vaso de la trituradora le vamos echando las almendras, ¿vale? Que ya la hemos frito previamente, ¿vale? El perejil. ¿Vale? Y el perejil. Un buen manojito de perejil, ¿vale? Sí. Hay recetas en las que se fría el perejil también, pero en este caso el perejil va así, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos listo. Aquí, esperando a que esto reduzca y lo trituramos. Vale. Tiene que esperar un ratito. Esperamos un poquito, ¿vale? Y ahora esto lo vamos a agregar al vaso, ¿vale? Y trituramos. Lo trituramos. Bueno, pues esto está ya listo, ¿vale? Vamos a quitarle el laurel. Ha consumido el vino ya. Estupendo. Y está ya pochadito. Mira que se ve ya transparente la cebolla, ¿vale? Entonces ahora esto se lo añadimos, mamá. Al vaso. Al vaso, ¿vale? Al vaso. Bueno, ya huele de maravilla, ¿eh? Qué pena, de verdad, que desde casa no se pueda percibir estos aromas. Pero bueno, va a estar muy bueno. Es que el vinito le da su punto, ¿eh? Estupendo. Y ahora esto lo añadimos también a azafrán, ¿verdad? Sí. Vale, entonces se lo echa los hilitos de azafrán. Vale, ahí. Sí. Un poquito de azafrán. Te lo he hecho. Vale, sí. Estupendo. Vale. Genial. Perfecto. Un poquito de pimienta también, ¿no? Pimienta, venga, échale. La pimienta nunca estaré mal. Genial. Bueno, y ahora vamos a triturar, ¿vale? Sí. Eh, viste. Venga. Me cojo por aquí. Vale. Venga, para acá. Vale. Esto va a ser un ruidillo curioso, pero bueno. Estamos aquí en el campo. Ya va, ya va. Un poquito más. Ya va, ya va. Si quieres, mira, échame, mamá. Como tenemos que agarrar un poquito de agua, se lo vamos a ir echando ya, ¿vale? Para que sea más fácil de triturar, ¿vale? Sí, sí, sí. Y ya podemos, mamá, tener la cazuela con el pescado. Es que me parece, ¿no? Qué temer. Qué temer. Listo. ¿Ya? Perfecto. Listo. Pues nada. ¿Esas son las cosas del directo? Claro. Genial. Y ahora le vamos a añadir... Vamos a encenderle esto, ¿no? Venga, encendemos. El sofrito. Estupendo. Muy bien. Pues nada, ya lo tenemos aquí. Le vamos a añadir el sofrito, ¿vale? Como veis, está pesito. Para que coja el cazón un poco del sofrito. Muy bien. Aunque después se lo saquemos. Vale. Ahí lo extendemos así un poquito, ¿vale? Vamos a echarle un poquito de agua. Añadimos una mijita de agua para que esté bien. Coja esto. La verdad es que, bueno, ya esto va tomando... Y ahora ya, en cuanto la creemos el líquido, ya veréis qué colorcito va a ir cogiendo. ¿Vale? Venga. Entonces le añadimos un poquito de agua. ¿Verdad? Sí. Bien. Y ahora cubrimos, ¿vale? ¿Cómo es? Ahí. Vamos a que empiece el líquido. Vale. Vamos a cubrir y dejamos cocinar un poquito, ¿vale? Un poquito. Estupendo. Bueno. Pues nada. Copili. Sacar pescado. Ahora. Ya. Ya. Ya da su vueltecito y ya. Sí. Vamos a sacarlo con cuidadito, ¿vale? Ahí. Ahí. Porque ahora, ¿cuál es el siguiente paso, mamá? Ahora el siguiente paso ya le vamos a echar las patatas. Estupendo. Y agua para que se ponga... Muy bien. Tierna. ¿Vale? Vamos. Qué buena pinta ya tiene ya. Y todavía no... Vamos. No está listo. Verá cuando Paco vea listo. Claro. Porque me dijo antes que tenía un montón de hambre. Así que fíjate tú. Venga, Polita. Venga, pues nada. Ahora vamos a añadir las patatas. Vale. Venga. Estupendo. Vamos añadiendo las patatas. Qué buena patata, ¿eh? Sí. Esta es la patata que acaba de coger. Ahí. Paco. Genial. Muy bien. Bueno, de momento. Estupendo. Vale. Le damos un meneíto. Muevela un poquito. Meneíto. Ahí. Como se dice que... ¡Ay! 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 Muy bien el meneíto. Muy bien el meneíto. Muy bien el meneíto. Ya está cogiendo el otro color. Estupendo. Y ahora tapamos y dejamos que las patatas se pongan tiernas. Voy a dar un poquito de sal. Venga. Vale. Mejor después, ¿vale? Cuando ya tengamos... Estupendo. Bueno, pues nada. Vamos. Bueno, mamá, esto ya tiene que estar listo, ¿no? Yo creo que sí, Pili. Vamos a pincharlo un poquito. Vale. Y mira. Estupendo. Ya está. Pues vamos a añadirle el pescado. Estupendo. Vale. Muy bien. ¡Qué buena rodaja de cazón, vamos! Esto huele de maravilla, ¿eh? Ahora tiene que estar unos minutitos más, ¿no? Unos minutitos más, ¿no? Ahí. Y aquí, ¿vale? Vale. Y ahora esto, como todo se... Se aprovecha. Se aprovecha todo. Pues nada. Aquí le añadimos... Vamos a echarle un poquito de agua más, ¿vale? Venga. Estupendo. Y ahora mueve un poquito la... Vale. Movemos la cazuela, ¿vale? Estupendo. Para que... Ahí, el veneíto. Se integre todo. Vale. Estupendo. Y ahora cerramos. Y lo dejamos un poquito, ¿vale? ¿Cuántos minutitos, mamá? Dos o tres minutos, ¿no? Venga, estupendo. Ahora volvemos. Pues nada. Venga. Bueno, mamá. Yo creo que ya... Creo que ya. Está lista. A ver si viene Paco y nos ha hecho una mano. Que ya... Mira. Míralo. Mira. Mira, Paco. ¿Qué te parece? ¿Eh? El olor. Esto huele calimenta, ¿eh? Hombre, es que tus papas también son muy importantes en el guiso, ¿eh? Claro, hombre. Me estáis sacando papas. Que ya me gustaba antes. Sí. Me gustaba. Sí. Sí. Con Paco también. Y esto ya que me coma una vaca rellena pajaritos fritos, vamos. Madre mía. Pues nada. Yo creo que ya hay que emplatar y listo. ¿Vale? Venga. Pues mira. Vamos a coger primero una rodajita de aquí. Para poder sacar buenas papas de aquí. Ahí. Uy, uy, por dios. Porque además el majadito que tiene. El caldito, el vinito, ¿vale? Ahí ya le echamos otra... Otra encima, ¿vale? Así. Le echamos un poquito de caldito, ¿eh? Y ya estamos todos contentos, ¿eh? Ahí está. Me decía mi abuela bocata de cardinal, ¿no? Bocata, no que no. Bueno, pues mira, Paco. Venga, ya vamos. Traigo los otros platos. Ya. Pues nada. Me voy a traer los otros. Muy bien, muy bien. Que me voy, Paco. Bueno, pues nada. Yo creo que ya es hora de sentarnos a la mesa. Digo. ¿Llamamos a Paco también? Vamos a llamar a Paco. Yo lo voy a llamar, que estáis haciendo unas cosillas. Estupendo. Y nos sentamos y invitamos a comer. Ya ves que nos dice Paco. Venga, pues nada. A ver si no te has visto. Bueno. Venga, Paco. Andá, qué buena mesa, ¿eh? Estamos aquí poco bien acompañada. Hombre, hombre. Qué bien. Qué bien. Vamos, esto es de la huerta a la mesa, ¿eh? A tu mesa. Y del mar también, del mar también, ¿eh? Y del mar. Y del mar, y del mar. Qué bien, qué bien. Pues nada, tiene su proceso, pero bueno. Ya por fin aquí estamos, ¿eh? Y nada. Genial. Vamos a hincar el hente. Pues yo tengo un hambre que me muero. Y aquí creo que todo, yo no puedo esperar a probarlo. Así que nada. Venga, pues nada. Vamos a hincar el hente. Vamos a probarlo a ver qué tal primero. A ver qué tal está. Mmm. El pescado buenísimo. Buenísimo. Mmm. Está muy bueno. De punta de sal. Está bueno ahí. La textura buenísima, ¿eh? Así que... Bueno, bueno. Mmm. La verdad es que sí, mamá. Nos ha salido bien, ¿eh? Yo, como decía mi abuela, como Ikayo. Mírala. Como Ikayo. Nada, nada. Como Ikayo. Pues bueno, pues mira. Yo voy a comenzar agradeciendo a la familia Sebas Bernal. El que nos haya regalado su receta familiar. Que va incluida, como comentamos antes en el segundo libro. Nos da un gusto cocinarte. Y bueno, nos han acompañado en todo momento. Aunque no hayan estado aquí físicamente. Pero bueno, encantados. Y bueno, son todos encantados de estar aquí con mi madre. Y con los Paco. De ahora en adelante los vamos a llamar los Paco. Los Paco. Y bueno, y nada. Esperamos que nos sigáis en... Vamos, que veáis este programa. Que disfrutéis. Que os guste, ¿eh? Y bueno. Y aquí Paco. ¿Qué nos vas a decir para despedirnos ya? Yo tengo que agradecerle a Paco. Nuevo fichaje. Espero que por mucho tiempo. Que nos hable de la meditería. Sus experiencias. Sus historias. Todo lo que concierne a este mundo malleto. Digámoslo así. Y nada. Yo... Por un día hay dos productos para el siguiente mes. Que puede ser el tomate. Puede ser el calabacín. Incluso podría ser la berenjena. Ya veremos a ver qué hacemos. Estamos en plena producción de tomate. Ya sabéis, alma de tomate. Hombre. Lo único que va a tener es tomate. Pero el tomate lo vamos a tener. El corazón de tomate lo va a tener durante todo el verano y prácticamente el otoño. Así que... Bueno, pues nada. Brindamos, ¿no? Venga. Vamos a brindar. Pues nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Rota7TV por estar aquí. Y a Murgui que nos ha estado toda la mañana acompañando. Y bueno, muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Salud. 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 Salud.